¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sentido alineado. Gracias. 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 Mejía. Gracias. 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 La locomotora CKD-002 Acá está el tren que va a estar abragado. Ope Guajó. Gracias. 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 Paso a nivel Cuarredón. Estamos cerca de Morón. Paso a nivel Belgrano. Es el puente Levenson. Es el puente Levenson. Es el puente Levenson. Paso a nivel Zapiola. Bueno, acá me encuentro en Castelar. Estación Castelar de Ferrocarril Sarmiento. Punto kilométrico 22,3 desde 11. Este es el andén 1. Impecable quedó, ¿eh? Hace poquito se habilitó la estación. Ahí viene. Porque esas luces son inconfundibles. Andén 1. Andén 2. Pasa. Por la zona de 8G-002. Con destino abragado. Acá en la estación Intuzangó. Ahí pasa. Estás en Merlo. Bueno, acá está la estación de ramal Merlo-Lobos. Del Ferrocarril Sarmiento. El ramal principal, 11 Moreno. Este es el paso a nivel Córdoba. De a poquito la vía. Se va separando. hacia la otra parada de ramal Merlo-Lobos, ¿no? Kilómetro 34,5. Después sigue Ferrari. Austin Ferrari. Mariano Acosta. Maquinista Ricardo Cal. Marcos Paz. Acá se puede observar. Cómo se va abriendo la vía. Y bueno. Sigue su destino hasta las aceras. Y Lobos. Este es el ferrocarril. Ramal eléctrico. Próxima estación Marcos Paz. Este es el Arrojo Torres. La ruta Provincial 7 está a mi derecha. Muy bien. Paso a nivel Los Patitos. Vamos. Ahora la autopista. Presidente Perón que es la estación del BuenAire. El río Reconquista. Está más cerquita. la estación paso del rey, kilómetro 33 Estación Moreno Ramal Moreno Mercedes Allá está el ramal Moreno 11 que es eléctrico Se aproxima una formación Bueno, se aproxima a las 3.19 3.36, 4 Así que bueno, vamos a arrancar el viaje Ahí viene la formación O sea, locomotora Dicen la gallega, la 3.19 3.36, 4 Ahí viene Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora arrancamos el viaje Con destino Luján La plaza San Martín de Moreno El paso a nivel libertador Paso peatoral Acá hay el Emesio Álvarez Acá hay el Emesio Álvarez Me voy a llevar otro paso peatonal Poli Carigoyen y Rivadavia Este es Nemesio Álvarez, no, Camila y Alberti, acá está el de Víctorica, la avenida Víctorica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí sale la locomotora 319-336-4. Chao. Bueno, esta es la estación Universidad de Luján. Antes era una Peadero. Antes era una Peadero. Muy bien. La combinación y el distribuidor con la Provincial 7. Este es la de la de agrupción, que es la de 203-4. La de la Universidad de Luján y elелidad de Luján y el rey. Y el servicio con la de la Universidad de Luján y el rey. de la Universidad de Luján. La estación Universidad de Luján, que era un ampliadero. La próxima, esta es la primera idea, de la Ruta Nacional 5. La formación, de la Universidad de Luján, de la Universidad de Luján, de la Universidad de Luján, de la Universidad de Luján. Un vagón antiguo, más señales. Ahora estamos cerquita de esto ha sido ya. Más señales, Más señales Bueno, acá estamos ingresando a la plataforma Anden cedo Aquí van a... El ramán que está... ¿Qué pasa? Porque Carlos Kemp De acá, de Luján Esta es la estación de Luján Otro cartel anden cero Este es el 1 Allá está el nomenclador Luján, lejos Próxima estación, Jauregui Este es el paso a nivel Lorenzo Casai Avenida Lorenzo Casais Avenida Lorenzo Casais ¡Gracias! 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 ¡Bienes a hacer el kilo para el lado de esa mujer! ¡Gracias! Bueno, ya pasamos el kilómetro 69 Estamos a cerca del kilómetro 70 En proximidad a la localidad de Taureni Estaba renovada la vía descendente muy bien esta vez la vía 사vería y los cerros para que venga y de la cintura y la cintura y el que establece de la cintura y el que se puede llevar a la cintura en el centro de Tintura Ya en pocos metros, estamos por ingresar a la estación Jauregui, listo de Jauregui, ahora les voy a mostrar las palmeras, el levar que tiene, una belleza, bueno acá es Jauregui, aquí estamos en Jauregui, ahora el tren ya arrancó, la próxima estación es en Solivera, les voy a mostrar algo del pueblo de Jauregui, si puedo ampliar el zoom, pero es hermoso, el bulevar es hermoso, acá está otro cartel numenquilador, aquí tenemos una bella de la venta, elift de la venta, Gracias por ver el video. Este es el paso nivel Juan XXIII. Bueno, digo una historia porque hay un puente antiguo sobre el río Ruján, al costado del puente de la avenida, ¿no? Hubo una batalla ahí en ese puente. Ahí está el puente. Una batalla. Por ende, por esa batalla se determinó que la capital de la provincia de Buenos Aires sea la ciudad de La Plata. Bueno, estamos saliendo a la estación Olivera. Acá está el cartel antiguo, Olivera, qué lindo. Un clásico. Y queda un... Gowlem, que ya ha partido de Mercedes. La estación Mercedes. Y ahí finaliza el recorrido. La tramal Moreno-Mercedes. La tramal Moreno-Mercedes. No hay un kilómetro. Como decía. Acá está. 85 km. Se puede ver, bueno. Daís de... Se ve. Un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro 85. Kilómetro 27 Bueno, estamos en kilómetro 90 Estamos cerca de Asadón El anteúltima Después viene Mercedes El segundo de Mercedes Paso a nivel Va a buscar Bueno, en Goulam Ya estamos saliendo La estación Está en el kilómetro 90,5 aproximadamente Está marcando 90 También los cartelitos Digo, los palos kilométricos Ahí lo hacen Arriba 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 ¡Suscríbete! 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 Acá está el... ...cártel no vinculador antiguo Mercedes El Andén Nuevo Días Nuevas y la estación es hermosa, y no hay nada más en la estación del San Martín también, Mercedes P, la T1, bueno acá termina el recorrido, hemos llegado a la estación Mercedes, la GT 22, allá va la GT, va a ser el cambio de vía, cruzando el paso a nivel, allá tiene una DB, el aparato de cambio de vía, ya creo que la calle 29, ahí viene la GT, GT 22, qué linda locomotora que es, esta es la estación Mercedes, andén 1, es la estación de la GT, acá está muêtre, y después lo tuvimos el cambio, así pienso, y después lo duplicó, en un segundo, muy bien amigos espero que les haya gustado el video y hasta el próximo